Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Luis David Espinoza Cadenas y en este momento seré su guía turístico virtual a través de la ruta Destinos Turísticos de Lidibe como una mirada al turismo patrimonial en la parroquia Lidibe, municipio de Miranda del estado de Trujillo, periodo 2020-2021. A través de esta ruta turística se dará a conocer los atractivos que presenta esta hermosa localidad como lo es el Lidibe, caracterizada por su pueblo de gente amable. Así que daremos inicios. Prepárense, señores turistas. A continuación se les dará las recomendaciones de bioseguridad necesarias. Bueno, una vez verificado a cada uno de ustedes en la lista de asistencia, se da a conocer las normativas del protocolo de bioseguridad para la prevención de la COVID-19 en el recorrido virtual de la ruta turística de Lidibe como una mirada al turismo patrimonial en la parroquia Lidibe, municipio de Miranda del estado de Trujillo, periodo 2020-2021. Señores, los protocolos de bioseguridad son desarrollados en conjunto con el sector privado, ya que son vitales para prevenir la propagación de la COVID-19, ya que ellos tienen como finalidad cuidar la salud tanto de los usuarios, es decir, de ustedes turistas y nosotros los trabajadores. Estas disposiciones van desde la higiene y el saneamiento, el uso de equipos de protección, protocolos en áreas de atención, entre otros. Estos, monitorear el cumplimiento de los mismos estarán en las manos, no solamente de los gobiernos regionales y locales, sino también de nosotros mismos, siendo estos los responsables de hacer las verificaciones e inspecciones necesarias. Señor turista, la clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Es por ello que se recomienda el uso del tapabocas de manera adecuada, utilizar alcohol o gel en las manos, estornudar o cubrirse la nariz con el codo, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, y mantener un distanciamiento social de por lo menos dos metros de distancia. Asimismo, señores, se darán también, a continuación, los utensilios que son necesarios para el recorrido de la ruta. Estimados turistas, se da a conocer los utensilios necesarios para el recorrido de la ruta. Antes de esto, se recomienda nuevamente no tener contacto directo entre ustedes, así como cargar una bolsa para que depositen los desperdicios de ustedes, para que luego puedan ser depositados en el recipiente de basura para tal fin. Los utensilios necesarios que deben de llevar son una mochila, una botella de agua, un botiquín de primer auxilio, protector solar, una gorra que cubra la cabeza y los hombros, por supuesto, una cámara fotográfica para que realicen las fotos necesarias de los atractivos turísticos de esta hermosa ruta, y finalmente, un aperitivo, si lo desean, para ser consumido o compartido entre ustedes. Señores turistas, para lograr esto, se requiere que ustedes se comprometan a no tirar ninguna basura en la carretera o en los lugares, sino en las bolsas necesarias para así evitar la contaminación del medio ambiente. En estos momentos, señores turistas, les estoy entregando el itinerario correspondiente a la empresa para que observen las paradas y los sitios turísticos que conoceremos. Para ustedes, se les indica que un itinerario es una forma sencilla de guiar a los turistas a través de un camino que comprenden diversos atractivos o paradas de interés de acuerdo a los criterios seleccionados. Es importante recalcar que este tipo de texto turístico informativo es esencial para la construcción del valor añadido dentro de cualquier tipo de empresa turística, más allá de los límites de su espacio físico. Espero que este itinerario, señores turistas, lo recordemos y disfrutemos cada parada para así conocer la ruta de destinos turísticos del IDIVE. Así que, se lo entrego en sus manos. Durante este recorrido en el cual nos concentraremos en el punto de encuentro que es la Cruz de la Misión, se le daré a conocer, señores turistas, al municipio Miranda para que lo conozcan y así deseen seguir viniendo durante los años venideros. Geográficamente, señores turistas, el municipio Miranda se encuentra localizado en los Andes venezolanos, al occidente del estado Trujillo. Astronómicamente, se sitúa en las coordenadas 9 grados, 25 minutos, 0 segundos, con la latitud norte de 70 grados, 32 minutos, 0 segundos. En su longitud oeste, se encuentra entre los 122 metros sobre el nivel del mar, cuya superficie es de 374 kilómetros cuadrados y su temperatura oscila entre 22 y 30 grados centígrados. Entre los límites que presenta el municipio Miranda, tenemos que el municipio Miranda limita por el norte con los municipios Andrés Bellos y José Felipe Marquez Cañizales. También en el este, señores turistas, el municipio Miranda limita con los municipios Candelaria, Motatán y Pampán, en el oeste con el municipio Sucre y en el sur con el mismo municipio Sucre. Para los que no conocen esto, el IBIBIB es la capital de este municipio Miranda, pueblo que está ubicado entre Aguaviva y Santa Mendoza, es decir, a 40 kilómetros de la primera, es decir, de Aguaviva y a 5 kilómetros de Santa Mendoza. Se encuentra en plena carretera Panamericana. Asimismo, señores, también, como vamos caminando, como ustedes pueden ver, en su parte derecha encontramos las carreteras Panamericanas que es la que conecta a este municipio. Durante este recorrido también vamos a encontrar lo que es la iglesia, que es dedicada a nuestras señores del Rosario de Chinguirá, que es nuestra patrona, y la Plaza Bolívar son grandes y bien mantenidas. Aquí se ve mucha actividad aún siendo un domingo al medio día para el momento de nuestra visita. Debido a la pandemia del COVID-19, pues, en los domingos se ha visto un poco mermado la situación. Pero, sin embargo, la gente sigue conociendo y siguen transitando por este municipio. Muchos de los pueblos de esta parte del Estado de Trujillo, conocidos como Zona Baja, eran grandes haciendas que poco a poco fueron constituyéndose en pueblos. Y ya para en ese tiempo, en 1784, se erigió en parroquia civil y eclesiástica. Como le vengo diciendo, mientras que estamos en este recorrido, se recomienda de una vez que no se quiten el tapaboca y mantenga un distanciamiento de dos metros cada uno de ustedes. Como le dije anteriormente, que la carretera Panamericana, que es la que conocen como Troncal 7, es, según el sistema de numeración, es la principal vía que atraviesa los Andes venezolanos, que es la que ven a su lado derecho. Pueden tomar fotografías si desean. ¿Cómo van? Van cansados, si quieren tomen agua, vamos poco a poco, tomen un poquito de agua. Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo está su temperatura? Me alegro, señora Carmen. ¿Está todo bien? Así es, señora Carmen. Amigo, Eduardo, ¿cómo se siente con el tapaboca? Si quiere, pues, se retira a unos cuatro o cinco metros para que respire mejor. Si lo desea, amigo Eduardo. Bueno, como le vengo diciendo, esta es una carretera que se extiende por 1.329 kilómetros de longitud, partiendo de la ciudad de Caracas, que es el centro del país, hasta la ciudad de San Antonio del Táchera, que limita con la frontera con Colombia, recorriendo así la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, que atraviesa los estados Táchera, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y el Distrito Capital. Esta fue construida, si no lo conocen, si no sabían y si no conocen, si no es turista, fue construida durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, siendo inaugurada así el 24 de junio de 1925. La carretera Panamericana que va desde Agua Viva pasa por las ciudades de Santa Mendoza, Cajaceca, Nuevo Bolivia, El Vigía, Coloncito y la fría que queda en el estado Táchera. Sí, esta es una de las carreteras que conecta al municipio de Miranda con los demás estados del país y es uno de los, y es una de las carreteras más transitadas de toda Venezuela. Bueno, miren, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar al punto de encuentro que es en la Cruz de la Misión. Ya vamos a llegar, qué emoción, pueblo. Sí, vamos, no se quiten el tapoca, usen gel, usen alcohol. Vamos, pues, señora Carmen, me alegra que vaya tomando fotos. Antes de comenzar este recorrido, les quisiera a ustedes dar a conocer las tradiciones que se viven en el municipio de Miranda. Entre las tradiciones que se dan en el municipio de Miranda tenemos a las fiestas patronales en honor a la origen de Rosero de Chiquirá que se celebra todos los 18 de noviembre. También tenemos las fiestas patronales a San Isidro de Labrador que son todos los 15 de mayo, así como de San Benito cuya fiesta se celebra los días 26, 27 y 28 de diciembre. En ellas se realizan diferentes tipos de bailes en honor a San Benito, a San Isidro y a la Virgen de Rosero de Chiquirá y se realizan danzas a través de la música Arpa 4 y Maraca. Quisiera desearles a cada uno de ustedes que al momento de llegar al punto de encuentro que es a la Cruz de la Misión para así dar inicio a este recorrido de esta ruta turística para que todos vean y conozcan lo que es el municipio de Miranda, la capital dividida de este hermoso municipio. ¿Cómo se sienten? Comenzamos con gritos y aplausos. ¡Aplausos! En este primer punto de encuentro de este recorrido de la ruta turística nos encontramos ubicados como pueden observar en la Cruz de la Misión pero antes de dar sus reseñas históricas les recomiendo a que verifiquen en sus alrededores que existen dos panaderías que pueden si quieren comprar en este momento algún pancito o algún dulce para que lo compartan o si no seguimos caminando. ¿Nadie va a comprar? No. Bueno, correcto, vamos a continuar con la reseña histórica lo que es lo que representa la Cruz de la Misión se dice que en el año de 1885 unos misioneros que pasaban de viaje se quedaron en la carretera Panamericana de la cual lograron una multitud de personas y comenzaron a evangelizar dichos misioneros usaron esta Cruz para evangelizar y fundaron hermandades encargadas de mantener su culto y homenajearla que se realizan aquí actualmente son procesiones en el mes de mayo el ingreso a este sitio es libre pueden realizar sus tomas fotográficas luego de haberle mostrado este primer atractivo turístico como lo fue la Cruz de la Misión vamos a ir subiendo para que así puedan observar el segundo atractivo turístico como lo es el Parque José Medio Olmo lo cual tiene su historia en la medida que vamos subiendo amigos turistas pueden ir observando que esta es la una de las vías de acceso de la parroquia El Dividive que se llama la Avenida Bolívar este es una de las seis entradas que conecta así todo el pueblo del Dividive pueblo que es de gente amable vamos caminando si quieren pueden tomar agua ya se colocaron protector solar señora maría por favor colóquese la gorra que está haciendo un sol fuerte colócasela por favor gracias señora maría bueno caminandito vamos señores pueden tomar fotos en la parte en la parte derecha tenemos una venta de alimentos que es doña café que se llama así este negocio donde hacen donde muelen muy buen café muy bueno de verdad y venden comidas si desean vamos caminando tomen fotos si quieren si desean a su derecha tenemos a la familia marques hermosa familia una de las fundadoras de este de este pueblo bueno señores miren ya llegamos al segundo atractivo turístico como lo es el parque Joximid Olmos como pueden observar este fue creado en el año de 1972 este parque estaba cubierto primeramente por malezas y por animales cuando fue cuando el pueblo fue creciendo el ciudadano Enmidio Olmos que Dios lo tenga su santa gloria decidió limpiarlo con la comunidad para que este parque fuese usado como un centro de fiesta con parses en carnavales por sesión religiosa entre otras es así que este parque aún conserva estas tradiciones el ingreso a este sitio es libre como le dije anteriormente aquí se realizan fiestas con parses en carnavales todavía se realizan pero debido a la situación de la COVID-19 pues se ha visto un poco mermado un poco limitado el acceso a este parque si desean también pueden seguir tomando su E pueden seguir tomando las fotografías a través de sus cámaras fotográficas estimados amigos luego de haber conocido este atractivo turístico como lo es el parque José Emilio Olmos ahora continuaremos subiendo hasta que conozcamos pues el estadio municipal Rafael Barazarte continuamos si tienen gel antibacterial por favor úsenlo para que se mantengan protegidos y no y le y le digo nuevamente por favor no se quiten los tapabocas manténganse con el tapabocas puesto continuemos en la medida que vamos subiendo estimados turistas pueden observar que en su parte izquierda tenemos ubicado el ambulatorio rural tipo 3 del dividive que si en el caso alguno de ustedes siente algún tipo de insolación lo se podrá traer aquí para que las enfermeras y el médico de guardia lo atiendan aun cuando vamos subiendo también les recuerdo que esta es la avenida Bolívar una de las avenidas principales y una de las vías de acceso a este a esta parroquia el dividive vamos subiendo pueden sacar sus fotos pueden sacar sus fotos al ambulatorio si lo desean vamos a ir subiendo poco a poco para que no nos precipitemos bueno ya es bueno vamos poco a poco subiendo y vamos a cruzar a mano izquierda y encontramos así miren este esplendor en esta tercera parada en este atractivo turístico como lo es el estadio municipal Rafael Barazarte conocido como Pelogocho su historia pues este se deviene que durante un tiempo los equipos de béisbol de los diferentes municipios del estado Trujillo en especial entre el municipio Sucre y la Ceiba se jugaban grandes partidos en este estadio por ende no tenían un lugar en específico para dar las grandes jugadas es por ello que los fundadores Abel Durán Julio Mogollón Ramón Durán Domingo de Abreu Benito Estrada y Aliro Lobos que ya lo tengo en su otra gloria crearon este estadio para así disfrutar del juego de béisbol el ingreso a este sitio es libre vamos a ingresar señores le voy a abrir esta puerta le abriré ya esta puerta para que entremos a conocer lo que es el estadio Rafael Barazarte bienvenido vengan pasen pueden conocer pueden tomar su fotografía lo que es el grande lo que es el grande de este estadio Rafael Barazarte si así lo desean señores turistas pueden sacar su cámara y tomar la fotografía necesaria luego de haber ya conocido este tercer atractivo turístico vamos ya a salir para que sigamos nuestro camino para el cuarto atractivo turístico vamos señores adelante venga le voy a abrir otra vez la puerta para que salgamos de este estadio continuamos pues vamos subiendo poco a poco con alegría señores aplaudamos con ánimo señora Carmen no se quite la gorra el tercer atractivo turístico que logramos observar fue el del estadio municipal Rafael Barazarte y en la medida que vamos subiendo por esta calle que es la calle Monseñor Camargo que se la presento pueden ver a sus alrededores que está está compuesta mayormente por los pactos productivos de las familias de esta comunidad como pueden observar y en la medida que vamos caminando en este recorrido los que se sientan cansados si quieren paramos le alcanzamos un minuto o si no logramos así logramos recorrer más y así poder encontrar y así enseñarle el cuarto atractivo turístico que es la Plaza Bolívar que les parece llegamos a la Plaza Bolívar descansamos ahí unos 10 minutos se sientan en la banca así perfecto continuamos como le venía diciendo está la calle Monseñor Camargo que la gran mayoría de las viviendas que están aquí o de la familia tienen su patio productivo cierto ya casi llegamos vamos llegando a la Plaza Bolívar miren está cerca vamos se le recomienda otra vez y se le recuerda no quitarse el tapabocas por favor gracias bueno señores miren bienvenido a la Plaza Bolívar del Didive este es el cuarto atractivo turístico durante este encuentro durante esta reseña histórica que les voy a hablar se dice que esta Plaza Bolívar quien la hizo fue su gente entonces era por allá el año de 1956 cuando un joven 20 añero con un propósito de grandeza junto a muchos colaboradores y soñadores se planteó construir la Plaza Bolívar siendo ese personaje don José Eurípides Olmos verdaderamente un Quijote yo lo tengo en su santa gloria trujillano de la patria chica y dividense quien siendo presidente de ese entonces desde la Junta Comunal se trazó la idea desde la plaza el ingreso a este sitio es libre como se logra visualizar esta Plaza Bolívar está rodeado de árboles muy frondosos señores árboles frescos que provocan unos entazes y poder si quieren pues los que lograron comprar pan abajo en la panería pues pueden compartir comparto yo no tengo ningún problema para que descansemos descansemos un momento reposemos nos refrescamos tomamos agüita pues eso sí señores turistas yo a mis amigos yo antes de que comiencen a compartir pues yo les recomiendo pues que se tomen una fotografía en esta hermosa plaza los que desean pueden continuar con su con su fotografía como lo está haciendo nuestra amiga Carmen te felicito amiga Carmen está muy atenta bueno descansemos unos minutos para así conocer la quinta parada que es los árboles de lidime que se encuentran aquí diagonal casi diagonal a la plaza Bolívar descansemos compartamos listos preparados vamos pues para palaquín la parada de de estos extractivos turísticos que es que van a conocer que son los árboles dividibles continuemos vamos pues amigo Alfonso como están ustedes bien me alegro me acarmen amigo Javier todo fino vamos pues continuemos que le ha parecido el dividible muy bello verdad cierto así es continuemos en este recorrido de este para el quinto atractivo que está a unos pocos metros de aquí vamos a una caminandito se le recomienda nuevamente colocarse el tapabocas después que hayan comido y hayan vivido agua caminemos pues todos unidos vamos pues se recomienda siempre también el distanciamiento social amigos continuemos y llegamos señores miren esta hermosura de árboles del dividible que son una hermosura de estos árboles para los que no conocen el 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 nombre científico del árbol dividible es caesalpinia coriaria también llamada dividible es originaria del área del caribe que es el y y este lleva el nombre del género que se o sea del botánico que la descubrió que fue andrea cesalpino que falleció en 1603 bueno con este conforme a esta pequeña reseña histórica que le realizaré de los árboles del dividible que lleva el nombre de este pueblo que este es un pedacito de la variedad de geografía en donde la madre tierra germinaba abundantes árboles del dividible siendo un bosque de este árbol que tiene una altura prudente entre unos 6 a 8 metros aproximadamente sus ramas se van moldeando observen a la dirección del viento produciendo en estas cálidas tierra una sombra agradable para el refresco natural convirtiéndose en gran atractivo para los primeros pobladores quienes debido a esto deciden colocarle nombre al dividible a su comunidad hoy parroquia Elidive siendo de estos árboles un gran patrimonio para su habitante el sitio el ingreso a este sitio es libre mis estimados conforme a esto yo le doy otra como para ampliar esta relación histórica que este pequeño pueblo de Elidive se llamaba antes pueblo solero ¿por qué? porque uno de sus primeros habitantes fue de un señor llamado Andrés Soler y él era mayordomo de un inglés que vino a la zona en ese tiempo se llamaba el señor Luis Cristiano Manjar atraído por la explotación maderera especialmente del árbol dividible cuya savia se usa para curtir cuero luego pues como le dije el pueblo tomó el nombre del famoso árbol que prácticamente fue acabado por dicha explotación pero aún se conceba una que otra especialmente fue por parte de unas empresas alemanas que estaban radicadas en Maracaibo quienes propicieron pues la explotación de este árbol ¿qué les pareció hermoso? lo que decían tomar fotografía a este árbol pues lo pueden hacer mis estimados amigos para que continuemos así con el otro atractivo turístico espero que les haya gustado este quinto de atractivo turístico como lo fue la historia de los árboles de Lidibe ahora vamos subiendo también en especial esta es la calle democracia que vamos a continuar subiendo para que nos encontráramos con el sexto atractivo turístico que es la represa de Lidibe este tiene una subida muy un poco inclinada así que vamos poco a poco use nuevamente el tapabocas no se quiten la gorra porque hay un sol fuerte lo que tienen pues producto solar pues si quieren se vuelven a colocar y vamos caminando con alegría mis estimados amigos se recomienda nuevamente el distanciamiento social ya vamos llegando amigos míos vamos acá ya vamos llegando miren a su alrededor aún se conservan árboles de Lidibe se conserva aquel árbol que es de manzanitas muy bueno pero en esta época todavía no hay frutos son muy deliciosos bueno ya falta poco amigos míos vamos llegando ya hemos llegado miren le presento a la represa de Lidibe miren miren que hermosa es verdad amplia en esta represa se encuentran unos animalitos lo que son mayormente son unos caballos y unos chivos y ovejos que quienes comparten la flora especialmente lo que comen la paja lo que comen el monte de esta pequeña represa como le como le explico sobre esta represa que en el año de 1980 los habitantes del Lidibe parte baja decidieron construir este pequeño embalse debido a que las constantes lluvias torrenciales producían inundaciones que afectaban a gran parte del pueblo esta tiene gran sitio de esparcimiento donde en cierto momento se puede observar flora y fauna el ingreso a este sitio es libre quienes desean tomar su fotografía lo pueden hacer para que si continuamos con el sexto atractivo turístico que vamos a conocer en esta pequeña comunidad que es el Lidibe de esta hermosa ruta luego de haber tomado sus respectivas fotografías vamos a acudir vamos a acudir al otro atractivo turístico de este hermoso recorrido de esta ruta que vamos a ir subiendo esta es una esta es una carretera pues esta es una calle muy inclinada para llegar hacia el al séptimo atractivo turístico mis amigos señora Carmen si usted se siente un poco cansada pues podemos descansar aquí pero si no 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 vamos yo sé que ustedes son guerreros amigos míos vamos pues continuemos pues vamos con alegría que vamos a llegar al otro atractivo turístico uy Dios si está haciendo calor pero que vamos 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 llegando chicos aquí les muestro el gimnasio cubierto Las Vegas este es hermoso este gimnasio se dice gimnasio porque está compuesto por primeramente por una maquinita para hacer ejercicio y también se utiliza para hacer actividades diferentes tanto como actividades culturales recreativas y deportivas también se realizan las actividades culturales en materia de de educación pero este año no se realizó no se realizó ninguna actividad debido pues como ustedes saben a la pandemia de la COVID-19 el ingreso a este sitio es libre vamos vamos a ingresar para que descansemos por unos minutos ya que el sol está un poco fuerte y así vamos a tomar agua durante si quieren pues pueden tomar sus fotografías para que la guarden en el baúl de los recuerdos dígalo ahí amigo Javier bueno vamos vamos a continuar ya que ya descansamos ya unos minutos caminando para por otro activo turístico que es la peña colorada amigos míos vamos beban su agüita se les recomienda nuevamente lo que tienen el tapabocabajo pero por favor se lo colocan de verdad hay que cuidarnos mucho de la COVID-19 se los pido de verdad de corazón vamos pues salgamos pues ya vamos llegando a la peña colorada amigos miren miren a sus alrededores como pueden observar en el disfrute de esta ruta se pueden apreciar nuevamente como les digo los patios productivos de las familias de la comunidad en algunos tienen sembrado plátanos topocho yuca maíz aquí la geografía en cuanto a los patios productivos es muy buena las familias pues han producido dentro de su aguar y así pues contribuyen a la alimentación de la familia del núcleo familiar miren amigos observen miren miren alrededor como les señaló como yo les señalo aquella parte es la peña colorada también conocido como cerro manjar para el siglo XVII en ella se establece una aldea siendo el protagonista el inglés don Luis Manjar quien llegó con numerosos indígenas al cerro desde allí dirigió trabajadores negros esclavos sirvientes sirviendo este como un albergue a muchos habitantes denominándose así el llano de los negros el ingreso al sitio es libre pueden tomar su fotografía como si gustan miren lo que miren lo que la flora miren lo que la fauna por allá va un conejito que es parte de esta fauna tenemos flora como especial como estas hermosas flores que se están produciendo como la cayena pueden tomar su fotografía si lo desean para guardarla así en el baúl te lo recuerdo amigos míos que les ha parecido hasta el momento la ruta turística que todavía no ha terminado vamos a avanzar que les ha parecido están felices están contentos que dicen que dicen mi gente si están alegres continuemos amigos hacia hacia el otro atractivo turístico vamos todos con alegría con esa alegría que nos caracteriza amigos turistas vamos amigos turistas luego de haber concluido y conocido el octavo atractivo turístico como lo fue la Peña de Colorado los invito a conocer también la iglesia que se encuentra ubicada en pleno centro del IDIVE que lleva por nombre que lleva por nombre Nuestras Señoras del Rosario de Sinquirá como pueden escuchar ya son las 12 del mediodía en el cual suenan ya las campanas anunciando la hora después de este recorrido hemos llegado a la iglesia Nuestra Señora de Rosario de Sinquirá la cual tiene como reseña histórica que este fue una que funge como centro espiritual de los habitantes de esta comunidad desde 1975 en donde se reunieron con la diócesis del Estado Trujillo y comenzaron a construir esta iglesia esta iglesia tiene tres entradas y dos torres siendo que en 1966 que tienen a su primer sacerdote llamado José Bertilo Gómez García quien dispuso como patrona a la Virgen de Rosario de Sinquirá lo invito a quienes deseen y quienes tienen la santa devoción y tienen la fe católica a entrar y realizar las respectivas tomas fotográficas para que así conozcan y lleven algo de recuerdo puede realizar sus tomas fotográficas para que se lleven un grato recuerdo al salir de esta iglesia los invito también para que recorramos a otro atractivo turístico de esta comunidad y que también es un atractivo de animación como lo es el Tambo de Libidibe que se encuentra a tan solo 200 metros de la iglesia en otras señoras de los áreas de Sinquirá vamos caminando poco a poco les recomiendo nuevamente y les recuerdo que no se quiten el tapabocas y mantengan un distanciamiento social de 2 metros cada uno de ustedes antes de llegar aquí al Tambo que ya llegamos señores les invito que al frente de él se encuentran varios kioscos que expenden alimentos desayuno almuerzo y cena quienes desean pues realizar quienes desean pues comer pueden hacerlo sino pues podemos continuar también al frente del diagonal a él se encuentra un expendio de bebidas para quienes desean pues refrescarse en esta tarde calurosa el Tambo es un sitio donde antiguamente pasaba el gran ferrocarril Motatán-La Ceiba entre los años 1900 y 1903 dividiendo al pueblo acá al lado por la línea del tren calle arriba y calle abajo poblado por la familia en la actualidad se realizan distintas actividades culturales religiosas entre otros quienes desean tomar nuevamente sus respectivas tomas fotográficas lo pueden hacer al completar el recorrido sobre el atractivo turístico del Tambo les invito pues a encontrarnos con el último atractivo turístico y también como un atractivo de animación que se encuentra a tan solo a 300 metros ubicado del del Tambo que como lo es la biblioteca municipal por el señor Humberto Castellano caminando podemos observar que esta es una de las carreteras principales que es la avenida Bolívar que es la que conecta toda la parroquia el dividive diagonal a ella nos encontramos pues diferentes árboles tales como el dividive árboles árboles turistas miren acabamos de llegar en menos de dos minutos encontramos a la biblioteca pública municipal profesor Humberto Castellano esta se creó durante el periodo de 1993 a 1996 fue una obra ejecutada en ese tiempo por la alcaldía del municipio Miranda que fue encargada el profesor José Nelson González debido a que las instituciones educativas de ese entonces no contaban con una biblioteca pues se creó esto y siento por ello que el dirigente del municipio alcalde Nenzo González se dio a la tarea de crearla y así profundizar la investigación de los estudiantes para que en un futuro fuesen unos grandes profesionales les invito a entrar a esta hermosa biblioteca que aún está abierta pese a la pandemia para que los muchachos para que los jóvenes de esta comunidad puedan realizar sus tareas virtuales pueden realizar sus tomas fotográficas si lo desean y así damos por concluido este recorrido turístico de los atractivos de esta comunidad ¿qué le han parecido amigo turista este recorrido de estos atractivos turísticos quienes desean realizar alguna pregunta pero ¿quién está alegre y contento de haber conocido este pedacito del estado trujillo como lo es el dividive? ¿quién está alegre que está contento de esta al concluir este recorrido virtual virtual de esta ruta turística que lleva por nombre ruta destino turístico de Lidive como una mirada al turismo patrimonial en la parroquia Lidive al profesor Alfonso Fernández que fue nuestro facilitador y estuvo ahí con nosotros desde que comenzó este diplomado hasta ya finalizando este que estuvo le agradezco también a él por haber aportado esos conocimientos que él tiene y por habernos dado esta oportunidad de poder dar de poder conocer primeramente este diplomado que fue de manera virtual que fue hermosa que a pesar de las adversidades y obstáculos lo logramos hemos finalizado amigos que me están escuchando de todo el territorio nacional y a nivel internacional también agradezco a mi tutora como lo fue la profesora Iraima Gutiérrez quien me corrigió las láminas la diapositiva para poder ser presentada y en todo momento siempre me ayudó y yo le llamo y le agradezco también a ella y le mando un fuerte abrazo desde el Estado Trujillo esperando que cada uno de ustedes pues cumplan con sus sueños que no se queden que no se estanquen y como diría pues para concluir esta diapositiva esta última donde señala una frase sobre el turismo que la dio Taled Riffay que en su momento fue el presidente de la Organización Mundial del Turismo que señala que el turismo es un derecho y el acceso a él debe estar garantizado para todos los ciudadanos no se rindan queridos amigos sigamos hacia adelante pero que en este diplomado se nos habrá mucho mayores las oportunidades de poder continuar estos estudios que se dio a nivel virtual y también como lo decía Walt Disney para seguir estudiando como él señalaba que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos tenemos que luchar por ello así mismo amigos quiero decirle que cree en ti mismo y en lo que eres sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo gracias a todos miles de bendiciones y saludos del Estado Trujillo tierra de santos y sabios muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido virtual yo les pague gracias a todos por haberme escucho Gracias.